El nivel de organización más básico de la materia, de la materia viva, sería el nivel atómico. Los átomos son las partículas más pequeñas de materia que conservan las propiedades químicas del elemento químico al que pertenecen. También están formados por otras partículas más pequeñas, que son los protones, los neutrones, los electrones... ...pero estos ya no tendrían las mismas propiedades químicas. Los átomos que forman parte de la materia viva se denominan bioelementos. Los más abundantes se conocen como bioelementos primarios, que serían el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre... ...que formarían el 96% de la materia viva. Los átomos se pueden unir para formar otra estructura un poco más compleja, que ya sería el nivel molecular, para formar las biomoléculas. Cuando los átomos se unen entre sí, forman una estructura de mayor complejidad. Es un nivel superior, llamado nivel molecular. Formarían las moléculas. Ejemplos de moléculas. Por ejemplo, el agua, que estaría formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Una molécula de agua serían dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Una molécula de dióxido de carbono, de CO2, estaría formada por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Otra biomolécula, por ejemplo, podría ser un polisacárido, que estaría formado por distintas glucosas. Cada glucosa también sería una biomolécula, formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los bioelementos se unen para formar moléculas. Las moléculas que forman la materia viva son las biomoléculas. Los grupos de biomoléculas más importantes son los que estamos viendo aquí. El agua, que ya hemos dicho que se formaría por la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sirve como transportador de moléculas. En la sangre sería agua y llevaría disueltas gran cantidad de sustancias. Soporte de las reacciones del organismo. Tenemos que pensar que todas las reacciones químicas tienen lugar en un medio agujoso. Sirve de disolvente de moléculas. Sirve para regular la temperatura, etc. Tiene muchísimas funciones. Sales minerales. Se pueden encontrar en estado sólido, formando estructuras duras, como pueden ser los dientes, o también disueltas, manteniendo constante el medio interno o siendo las responsables de la contracción de los músculos o del impulso nervioso. Tienen grandes funciones las sales minerales. Los glúcidos tendrían función energética. Sirven de combustible para el organismo. Sirve como una reserva de energía que la empleamos cuando necesitamos hacer algún ejercicio o simplemente vivir. También formarían estructuras duras, por ejemplo, la celulosa, por ejemplo, de las células vegetales. Los lípidos forman estructuras flexibles, sirven de reserva energética y como hormonas o vitaminas. La grasa, que se nos acumula en según qué partes, también nos puede servir como reserva energética. Igual que los glúcidos. Las proteínas, que serían los ladrillos de nuestro cuerpo, estarían formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas más sencillas que se unen varios aminoácidos para formar proteínas. Tienen función estructural, ya digo que son los ladrillos de nuestro cuerpo. Es como la materia que forma nuestra carne. Tienen función estructural de transporte hormonal, inmunológica, homeostática, enzimática. Bueno, en fin, ya lo iremos viendo a lo largo del curso. Los ácidos nucleicos también serían otro grupo del nivel molecular, que serían el ADN y el ARN. Y allí estaría la información genética en la que está la información de cómo vamos a ser nosotros o cómo somos. Ahí está escrito nuestros caracteres. Aunque luego también puede estar influido por el ambiente, estaría escrito ahí, en nuestro ADN. Esto a nivel molecular. Un nivel superior al nivel molecular ya sería el nivel celular. Cuando las biomoléculas se combinan entre sí, forman una estructura única capaz de reaccionar ante todo lo que les rodea. Esta estructura es la célula y es el primer nivel de los que hemos visto hasta ahora que ya podemos decir que tiene vida. Ejemplos de células pueden ser las células sanguíneas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, células nerviosas, como las neuronas, células musculares. Ya sería el primer nivel que tiene vida. Hay incluso seres que son unicelulares. No es el caso de los seres humanos, que somos seres pluricelulares. Cuando varias células se unen para realizar una misma función, entonces ya llegamos al nivel tisular o el nivel de tejido. Un tejido es la asociación de células que tienen la misma estructura y función. Por ejemplo, el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido muscular, etc. Los seres unicelulares son muy simples, solo tienen una célula, pero como están rodeadas del medio, pues no necesitan ningún tipo de tejido para poder hacer sus funciones vitales. Los seres pluricelulares sí que se tienen que ayudar de tejidos. Un órgano está formado por un conjunto de tejidos distintos que colaboran para realizar una determinada función. Ejemplos que podemos tener de órganos, pues ya lo vemos. El intestino delgado, pero el corazón, el riñón, huesos, serían ejemplos de órganos. Otro nivel superior sería el de el nivel de aparatos o sistemas. Cuando los órganos se asocian para realizar una función vital, entonces se forman los aparatos y sistemas. Los aparatos se forman por la asociación de órganos con distintas estructuras, como el aparato digestivo o el reproductor. Los sistemas están formados por órganos que tienen la misma estructura, formados por el mismo tipo de tejido, como es el sistema nervioso o el sistema muscular. Y ya por último ya llegaríamos al nivel de organismo. Estas asociaciones forman estructuras, estas que hemos visto hasta ahora, forman estructuras cada vez más complejas que además interaccionan entre ellas hasta dar lugar a una gran estructura única que es el organismo, que en este caso sería nuestro cuerpo. Las asociaciones de tejidos, órganos, sistemas y aparatos tienen como función la supervivencia del individuo y a su vez la supervivencia de la especie. Además, estas especies se podrían reunir en, bueno, esos individuos de la misma especie se reunirían en poblaciones, etc. Pero bueno, ya nos vamos de nuestro nivel porque estamos viendo solo el nivel de la materia viva en el caso del cuerpo humano.